Si conoces a alguien que tiene la casa desordenada, recomiéndale estas cinco cosas. Uno, que se deshaga de las cosas que no usa. Dile que no tiene sentido tener, incluso, las cosas más bonitas si solo están para acumular polvo. Así que, si en su casa tiene ropa que no se pone o cosas tipo, ay, por si algún día lo necesito, que considere botarlas, regalarlas o venderlas. Dos, que no llene todas las superficies con objetos. Dos, las cosas puestas encima de los muebles, encimeras, lavadoras o amontonadas en un rincón no se ven bien, no. Además, le va a dar pesa levantarlas todas para quitarles el polvo y limpiar. Si quiere tener orden, debe mantener las superficies vacías. Tres, que asigne un lugar específico para cada cosa. Porque cuando un objeto no tiene un lugar fijo, termina por todas partes, creando desorden. Dile que si asigna un lugar para cada objeto, nadie en la casa tendrá la excusa de no ordenar por no saber dónde poner las cosas. Cuatro, que tenga una rutina de limpieza diaria. Por ejemplo, 15 minutos por la mañana y 15 minutos antes de acostarse para organizar las cosas. Si no lo hace cada día, el sucio se acumulará y limpiar se volverá aún más abrumador. Cinco, que deje las cosas en su lugar después de usarlas. Porque si deja la taza de café sucia en la mesa o la ropa sucia tirada en el piso, su casa siempre parecerá desordenada. Si conoces a alguien a quien le puedan ayudar estos consejos, no dudes en compartirlos para que hoy mismo empiece a desarrollar estos pequeños hábitos para tener una casa más ordenada. Y si eres tú quien quiere desarrollar estos buenos hábitos, hay un libro que quiero recomendarte. Me ha ayudado a ser una persona más ordenada y mejorar el estado de mis finanzas. Se llama Hábitos Atómicos. Lo mejor es que puedes bajar gratis su audiolibro. En este video te muestro cómo hacerlo.